Yo te quiero palomita, yo te quiero Porque eres un encanto, bella flor Yo te adoro princesita de mi vida Y mi alma y mi sueño es tanto amor Que me muero, que me muero de esperarte Y al cantarte yo te entrego el corazón Como quieres que te diga palomita Que te quiero, que te adoro Y que sufro por tu amor Como quieres que te diga palomita Como quieres que te diga bella flor Que te quiero con el alma, que te quiero Que me muero palomita por tu amor Que me muero, que me muero de esperarte Y al cantarte yo te entrego el corazón Como quieres que te diga palomita Que te quiero, que te adoro Y que sufro por tu amor Como quieres que te diga palomita Como quieres que te diga bella flor Que te quiero, que te adoro Que te quiero con el alma, que te quiero Que me muero palomita por tu amor Que me muero palomita por tu amor Que te quiero, que te adoro Que te adoro Que te adoro Que te adoro Que te adoro